Acabar con el hambre es posible. Bajo ese lema, la ONG Manos Unidas lleva 60 años trabajando desde que se fundara en el año 1959. Cuando llega la Navidad y en muchos puntos de España, los voluntarios y miembros organizan mercados solidarios, como el que hemos visitado en la ciudad de Toledo. El objetivo, recaudar fondos para los distintos proyectos solidarios que tienen en marcha. Pues mira, tenemos de todo, prácticamente. Como verás, un traje regional, tenemos una mantelería, tenemos gorros de niños, tenemos las cosas de manos unidas sobre todo, los bolsitos, los cuentos que tenemos para los niños, cuadernos, lapiceros, bolígrafos, el jabón, que es muy importante, que lo hacen las voluntarias, ellas mismas lo hace una y es bueno ir sabiendo qué está. Y luego, pues todo lo que la gente nos va ofreciendo, nos va dando. Y aquí no se piden grandes donativos, sino poco a poco. Lo que se hace son proyectos y esos proyectos llegan. Se hacen escuelas, hospitales, centros de muchísimas cosas, pozos, que lo pasan muy mal con el agua. Este año, la recaudación del mercadillo solidario irá destinada a financiar la creación de dos escuelas en el país africano de Benín. Estas escuelas, que hasta ahora estaban construidas en adobe o paja, serán edificadas con materiales más resistentes como el cemento. Para niños, pues de todas las edades, porque allí están sufriendo que no tenían y entonces dos escuelas para terminarlas casi, porque ya hasta aquí el misionero y dicen que está muy bien, que bueno, incluso ya están dando clases en ella, en los bancos que se ponen y eso. Y es impresionante el testimonio que nos ha dado el misionero. Misioneros que trabajan en el terreno y funcionan como puente de comunicación entre nuestro país y los países donde Manos Unidas actúa. Yo he visto como al venir a esos proyectos, ve cómo se da ese dinero que se gasta, es verdad que va para allí, que es algo importante que se está yendo y se está manteniendo. Los voluntarios desde España, con la ayuda prestada, se sienten parte de estos proyectos. Pues que tenemos un cachito allí, de alguna manera te quiero decir, que tenemos un cachito allí. ¿Y qué siento más? Pues que creo que nos tenemos que implicar mucho más. Aparte del gobierno, gente joven, gente que vea que esto también nos puede ayudar, que aunque estén estudiando, trabajando, pues en algún ratito, en algo. Estas personas han visto en Manos Unidas una forma no solo de ayudar a los más desfavorecidos, sino también de crecer personalmente como individuos. Me jubilé y dije que qué iba a hacer, dijo. Me metí en internet, vi porque en Caritas había gente, entonces me metí en internet y vi lo de Manos Unidas. Yo pregunté lo que se hacía y estoy con la suerte que me encontré con un chico que estaba de voluntario, que me conocía y a mi hijo que también estaba metido en esto, y me dijo, venga, vente mañana. Y al ser mañana estoy aquí. Pues ya no me acuerdo de los años, porque primero eres voluntaria, después ya eres miembro, y yo soy miembro, pero nunca he tenido cargos de importancia, solamente de colaborar, de venir y de hacer lo que puedo porque soy ama de casa, soy madre, abuela. Lo más importante es que desde esta parte van a ver cómo se puede ayudar a otra persona, cómo el Señor les mantiene y que creo que es un bien para ellos, totalmente, para su forma moral, para su principio, para saber que tienen que estudiar, para todo, esto no les quita que pueden ir a una fiesta, a un baile, a lo que quieran, con lo que están haciendo, eso no se lo quita nadie, te quiero decir que pueden ir libremente, pero yo creo que se sentirían con más fuerza y todo que yo creo que es importante. Para mí es un aliciente, mira, yo ahora me podía haber quedado en mi casa con mi marido que estaba allí sentadito viendo la tele y le he dicho, no, 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 me voy al mercadillo, luego ya, pues, y me quedo tan contenta. En Benin, Manos Unidas es un pilar fundamental y sobre todo su delegación en Toledo, desde donde se financian los centros escolares que ahora se construyen. Pero más importantes son las manos de este voluntariado, que pese a sus diferencias se unen para ayudar al tercer mundo. Que a veces tengamos nuestras diferencias, nuestras disputaciones, porque somos humanos y caemos y tal, pero yo creo que Manos Unidas, la palabra lo dice, Manos Unidas, una mano tendida hacia el tercer mundo. El Mercadillo Solidario de Manos Unidas estará ubicado en la Sala de Exposiciones del Arzobispado de Toledo hasta el 8 de diciembre.